Muy buen día tengan todos mis queridos estudiantes, como siempre les habla la profesora Mariel Zahil. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el vibrio cólera. El vibrio cólera pertenece a la familia vibrio naceae. Esta familia incluye vacilos gran negativos que tienen una forma muy particular porque son curvados, es decir, en forma de coma. Ellos van a ser muy mótiles porque contienen flagelos en los extremos. En el caso del vibrio cólera tiene un flagelo polar. Incluye también esta familia otros géneros, como por ejemplo el género Campylobacter y el género Helicobacter, que están distribuidos ampliamente en la naturaleza. Sin embargo, hoy vamos a hablar única y exclusivamente del género vibrio. Vamos a comenzar con la primera diapositiva. El género vibrio se caracteriza por, como les dije anteriormente, ser vacilos curvados, gran negativos, mótiles, poco tolerante a la acidez y crece bien bajo condiciones alcalinas. Es anaerobio facultativo, particularmente es oxidasa positivo y no son esporulados. Hay algunas especies de importancia clínica, como el vibrio coleratipo serotipo O1 y el serotipo O139. También existen otros, como el NO-O1 y el NO-O139. También existen otras especies, como el vibrio parahemolíticos y el vibrio vulníficos, y también el vibrio alginolíticos. Entre las características más resaltantes tenemos que el vibrio cólera específicamente crece bien a 37 grados centígrados en diferentes medios de cultivo. Sin embargo, el que más utilizamos es uno que se llama tiosulfato citrato bilis y sacarosa, que lo conocemos mejor como el TCBS. En este medio, él produce colonias que son patognomónicamente amarillas. Entonces, aparte de esto, podemos decir que ellos son positivos a la oxidasa, lo que lo distingue de las enterobacterias. Esto es algo bien interesante y bien importante recalcarlo. Crece a un pH muy elevado, es decir, a ellos les gusta la alcalinidad, entre un pH entre 8.5 a 9.5. Y también esto los hace ser más lábiles a la acidez, ¿ok? Dentro del bioquimismo, podemos decir que el vibrio cólera fermenta la sacarosa y la manosa, pero no la araminosa. Son aerotolerantes y ellos van a crecer muy, pero muy bien en presencia del cloruro de sodio. Sobre todo si ese cloruro de sodio está en altas concentraciones, por ejemplo, en 6%, él acelera su crecimiento. Y como les dije antes, la prueba de oxidasa es importantísima para el diagnóstico preliminar de estos vibriones. Si tenemos colonias amarillas en el TCBS y tenemos que esa colonia es oxidasa positivo, entonces estamos en presencia y que el GRAM, por supuesto, también nos ayude, que son vacilos curvados, nos van a referir que tenemos un vibrio allí. Otra de lo que podemos decir, fíjense, ahorita les estoy mostrando una diapositiva con un GRAM un poco aumentado sobre cómo es la morfología de estas bacterias. Fíjense que es una coloración especial, puesto que pueden observarse los flagelos. Esto no se observa en un GRAM normal y corriente. Esto es una coloración especial. Como les decía anteriormente, entonces vibrio cólera tiene poca tolerancia a la acidez, pues crece bien en la alcalinidad, presenta un antígeno de lipopolisacáridos tipo O y ya dijimos que los serotipos más importantes es el 01 y el 0139 porque van a ser los que producen el cólera epidémico. Existen, como les dije, otros serotipos que son menos frecuentes. Esto de serotipo 1 se clasifica en dos biotipos consecutivamente, que son el TOR y el clásico. El serotipo 1 toxigénico y no toxigénico. A su vez, estos se subclasifican en los subtipos Ojawa, Icojima e Inaba. Veámoslo mejor en esta otra diapositiva donde podemos observar la clasificación en cuanto al biotipo, serotipo y los antígenos que están presentes en cada una de estas clasificaciones. Sigamos. Dentro de los factores de virulencia tenemos algunas importantes. Entre las más importantes tenemos la toxina colérica, la cual es producida por el vibrio cólera y también por otros vibriones relacionados con este. Esta puede producir o produce una enterotoxina termolábil que está constituida por una subunidad A. Esta subunidad A es la que es biológicamente activa y por una subunidad B, que es la fracción por donde las toxinas se unen a un receptor o gangliósido que se encuentra en la membrana celular. Esto, por supuesto, va a favorecer la entrada de la fracción A de la toxina. La activación de esta subunidad A va a incrementar la concentración del AMP cíclico intracelular produciendo aumento de la secreción de agua y electronitos. Y también inhibición de la absorción de cloro y de sodio. Se va a presentar una diarrea profusa, acuosa, que produce deshidratación en el paciente. También puede producir choque, acidosis y puede producir la muerte. Además de esta toxina que acabo de comentar, existen otros factores de patogenicidad de importancia como es la adhesina o pilis de adherencia relacionada con el lipopolisacario de la pared en el serotipo 1. También la motilidad es un factor de virulencia, pues favorece a esa adherencia. Y también la musina que le permite a la bacteria penetrar a la submucosa. Además de esto, el tipo o el serotipo O139 posee un polisacárido capsular. Entonces, todas estas son factores de virulencia en esta bacteria. Vamos a hablar sobre la patogénesis. ¿Cómo se presenta esta patología en el paciente? ¿Qué es el cólera? El cólera es una enfermedad muy severa y es de alta mortalidad. Eso es importante que lo sepan, por lo tanto, su estudio para ustedes es vital. El vibrio cólera afecta solamente al hombre, es decir, no se ha encontrado un reservorio animal hasta estos momentos. ¿Cómo es esta patogénesis? Patogénesis. La colonización ocurre en el intestino delgado. Una vez que el paciente digiere un gran número de bacterias, que más o menos deben ser alrededor de un billón, ¿por qué tiene que ser de alta contenido? Porque la mayoría de estas bacterias van a ser destruidas por el ácido o el jugo gástrico. Pero si el inóculo es bastante alto, muchas de ellas van a poder sobrevivir y continuar su camino. El periodo de incubación va a ser de 1 a 4 días aproximadamente. No es una enfermedad invasiva, eso es importante que lo sepan. Los microorganismos no van a llegar a la sangre, sino que se van a quedar en el intestino y ellos allí se adhieren a las microvellosidades del ribete en cepillo de las células epiteliales. ¿Qué van a hacer una vez que llegan allí? Van a multiplicarse y van a secretar la toxina del cólera. Van a producir musinasas que van a disolver la cubierta glucoproteica que protege a las células intestinales y también el hipopolisacárido de la pared. Una vez que se ha ingerido el alimento que está contaminado, el periodo de incubación, como les dije, varía de 1 a 4 días, presentándose entonces náuseas, vómitos súbitos, diarrea profusa, que pueden llegar hasta tener 20 litros de líquido por día y algunos cólicos abdominales. Por eso es que la deshidratación ocurre muy rápidamente y también hay que actuar rápidamente en la reincorporación de esos líquidos perdidos. Por eso también se dice que esta diarrea producida por vibrio cólera se asemeja mucho a el agua de arroz. Esta diarrea va a contener moco, células epiteliales y gran número de bacterias, pero fíjense algo, no va a contener sangre. Eso es importante que hagan el diagnóstico diferencial con otras patologías entéricas. La pérdida rápida de estos líquidos y electrolitos, por supuesto, conduce a una deshidratación que se nota muy rápidamente en el paciente. Esa deshidratación puede llevar a una insuficiencia renal y una insuficiencia circulatoria respectivamente. También ocurre acidosis e hipotasemia por la pérdida, por supuesto, del bicarbonato y del potasio cuando ocurre la diarrea. Es importante que yo les diga también que la mortalidad en pacientes que no tienen tratamiento puede llegar inclusive hasta un 50%. ¿Ok? Entonces fíjense que es bastante agresiva. Dentro de las manifestaciones clínicas, bueno, ya nombré algunas, hay evacuaciones voluminosas, acuosas y mucoides, no hay leucocitos, no hay sangre, como les dije anteriormente, y casi nunca produce fiebre. Lo más importante aquí es el desequilibrio electrolítico porque hay pérdida de muchos litros de agua al día y también esto induce, como ya mencioné anteriormente, la hipopotasemia y la acidosis metabólica. Algunas cepas de vibrio cólera no son toxigénicas y pueden producir diarrea a través de toxinas accesorias que no son tan agresivas como las cepas toxigénicas. En cuanto a la epidemiología, me voy a permitir decirle alguna parte de la historia. En el siglo XIX y principio del siglo XX, ocurrieron varias epidemias mundiales de cólera, donde el predominio de estas epidemias fue por el biotipo clásico. Después del año 1960 aproximadamente, el biotipo, el TOR, se volvió preponderante y produjo varias pandemias, sobre todo en Asia, en Medio Oriente y en el África. El hombre, en este caso, es la fuente de contaminación, bien sea convalescentes que pueden eliminar el vacilo durante varias semanas o a través de portadores sanos, que van a ir eliminando el vacilo de forma intermitente a través de las heces. Estas personas que son portadoras van a contaminar aguas y alimentos por falta de higiene personal o a través de las manos contaminadas, también por la mala disposición discreta o los vibriones pueden sobrevivir en el agua hasta por tres semanas. O sea que aquí también juega un papel fundamental lo que van a ser las medidas de prevención en este caso. Como les dije anteriormente, no es una enfermedad invasiva, pero sí es una enfermedad severa que tiene una alta mortalidad y por tanto debemos conocerla a profundidad. Como les dije, la prevención es lo primordial. Tiene que haber educación sanitaria, las buenas disposiciones discretas es indispensable, el consumo de agua potable para garantizar que esa agua es completamente segura, tener medidas de higiene personal para evitar la contaminación de nuestros alimentos, lavado y cocción de los alimentos para que si en el caso de que estemos trabajando con algún alimento marino que esté contaminado, pero si lo cocinamos muy bien, este vibro, aun cuando esté presente, puede ser eliminado a través de la buena cocción o el lavado previo. Aislar a los enfermos, por supuesto, para que evitemos mayores contaminaciones y desinfectar sus heces para que estas heces no lleguen a las aguas y contaminen ríos y otras fuentes de agua. La vacuna de este microorganismo, sí existe una vacuna lisada, pero la utilidad es bastante limitada. Solamente se usa en casos de personas con bastante riesgo, pero no es una vacuna que se use de forma continua como hay otras. ¿Cómo podemos nosotros diagnosticar esta patología? Lo primero que necesitamos es una muestra de heces, que generalmente deben ser heces mucosas. Y vamos a tener, si hacemos un frotis, vamos a poder obtener o ver, observar, motilidad en campo oscuro o contraste de fase. Sin embargo, esto no es tan fácil de hacer, no todos los laboratorios cuentan con un microscopio de campo oscuro o de contraste de fase. Pero sí podemos fácilmente obtener un aislamiento del microorganismo si hacemos un cultivo. Tenemos un que el vibro cólera, afortunadamente, es de crecimiento rápido. Y tenemos algunas formas de aislarlo, como por ejemplo el agar pectonado a pH 9. Es ideal para su reproducción. Y también podemos utilizar el agar TCBS, como les mencioné al principio de la clase. Ellas se van a desarrollar muy bien allí y van a dar colonias típicas de color amarillo en 18 horas. Ese crecimiento ya me hace suponer que estoy en presencia de vibrio cólera. Por supuesto, es un agar especial para esa bacteria. También podemos utilizar otras pruebas como la serología, como las pruebas de aglutinación, con antisueros específicos y mediante reacciones bioquímicas. ¿Cuál es el tratamiento ideal para esta enfermedad, el cólera? El tratamiento prácticamente va a ser la restitución del agua. Es decir, esos electrolitos perdidos deben corregirse inmediatamente para evitar la deshidratación grave y las consecuencias que ya hablamos de la insuficiencia renal y circulatoria. Y aparte de esa restitución de los electrolitos y del líquido perdido, tenemos las tetraciclinas como antibiótico de elección. Afortunadamente, pues tienen bastante una buena respuesta. Debo mencionarles el vibrio paraemolíticus, que es otra especie de esta familia y de este género vibrio. Y tiene como característica ser un microorganismo de tipo marino que causa una gastroenteritis aguda después de la ingestión de productos marinos que estén contaminados. ¿Cuáles pueden ser estos productos marinos? El pescado, los mariscos, etc. Las personas que tienden a comer pescados o mariscos crudos están susceptibles a sufrir de este tipo de enfermedades. Al igual que el vibrio cólera, pues crece mejor en medio alcalino, alófilo estricto, es decir, que necesita al menos 2% de cloruro de sodio o hasta concentraciones más altas. Su estructura antigénica posee 12 serotipos y tiene 12 serotipos O y 59 serotipos O con cápsula, tipos distintos de antígeno K. Dentro de las manifestaciones clínicas, tenemos que produce gastroenteritis con diarrea jacuosa y muy explosiva, cólicos abdominales, náuseas y vómitos. Y dentro de los determinantes de patogenicidad, ¿qué contienen? La hemolicina termoestable, la hemolicina termolábil, la fosfolipasa, la lisofofolipasa, también conocido como fenómeno de canal gawa. Ahora bien, si hacemos un cultivo en el laboratorio, vamos a hacer diagnóstico diferencial con vibrio cólera al hacer las pruebas bioquímicas correspondientes. Quiero dejarnos un mensaje, obren bien, sean optimistas, propónganse metas firmes y el universo hará el resto. El éxito está en ti. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Y si tienen alguna pregunta, no duden en comunicarse con su respectivo profesor. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.